ideas de mentes geniales da punto beat fusionar lo orgánico con lo electrónico mezcla de sonidos de guitarras sintetizadores baterías y cajas de ritmo beats de rock funk y electrónica es lo que hace y hace muy bien da punto beat ven a tag df y sienten vivo una descarga electro disco funk de esta banda mexicana da punto beat no serás el mismo tag df este 3 y 4 de julio hipódromo de las américas www.tagdf.com